Ya no estamos pa' jugar si te gusto y me gustas No demos más vuelta que la noche se presta Y dejemos que las ganas que no tenemos Queda lo que va a pasar Pero cero corazón, cero amor Tú sabes, cero corazón, cero amor Corpemos el alcohol y demos un calor Bailando pegadito hasta que salga el sol Cero corazón, cero amor Tú sabes, cero corazón, cero amor Corpemos el alcohol y demos un calor Bailando pegadito hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Palmas arriba, palmas arriba Como a la nina, como a la nina ¿Qué te parece si tenemos una aventura solo los dos? Que nadie sepa que es un secreto Yo te propongo que seamos solo tú y yo Y no perdamos en Asunción Sé que te gusta la idea Así que vámonos, mi amor Que seamos solo tú y yo Y no perdamos en Asunción Sé que te gusta la idea Así que vámonos, mi amor Pero... Cero corazón, cero amor Tú sabes, cero corazón, cero amor Corpemos el alcohol y demos un calor Bailando pegadito hasta que salga el sol Cero corazón, cero amor Tú sabes, cero corazón, cero amor Corpemos el alcohol y demos un calor Bailando pegadito hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Cero corazón, cero amor